¡Arancaron los hermanos Mackenaki! ¡Mestile agua! ¡Llegame al flotero! ¡Agua! ¡Llegame al flotero! ¡Llegame al flotero! Mi corazón a un gran peor ¡Hey! Muchacha, ¿qué te viste? ¡Hey! ¡Venimos! ¡Dá, pues! ¡Pasame caer! ¡Uy! ¡Me rompió la brocha! ¡Andá a buscarla al ángulo, Aiza! ¡Lo está robando! ¡Está lleno de chorro! Me quise hablar y me hace que... ¡Pasame caer! ¡Tiene menos presión que la delantera! ¡Tiene la pálida flor y me sonrió! ¡Así sonrisa era como una pera! ¡Era tan linda! ¡Tan linda que una estrella! ¡Sus ojos bellos! ¡Mi corazón a un cauchillo! ¡Hey! ¡Muchacha! ¡Siete! ¡Usted! ¡Tres! 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 ¡Tres hermanos Macanaki, Roberto Ducetti, Andeshauer! ¡Muchacha triste! ¡Los pantalones queridos! ¡Los van a llevar de vuelta a las patas! ¿Vos van a querer que recién sale caliente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡Recién sale caliente! Che, le desarmé la ducha. ¿La pasaron bien? Yo no. Muy bien, muy lindo. ¿Quiere cantar de vuelta? ¿Qué le pasa? No, me quieren a mi casa. La estoy pasando bien acá adentro. No, no, por favor, una más no, una más no, por favor. Gracias.